¿Cómo se llega a los pozos? Los pozos azules están en un campo privado, pero por suerte, Ernesto quiere compartir con los demás esta singular belleza. Eso sí, de una forma ordenada y que la presencia humana no cause efectos negativos. Por eso, solo se puede entrar con los paseos programados por Red Ánimas, que anuncian en su Facebook. Gracias por ver el video.